El pobre sigue pobre y el rico es protegido. Si tu no me conoces no te pongas a juzgar, solo soy otro animal luchando en la gran ciudad. Aquí no existe la sonrisa ni tampoco la amistad, demuestra debilidad y muere con facilidad. Si tu no me conoces no te pongas a juzgar, solo soy otro animal luchando en la gran ciudad. Aquí no existe la sonrisa ni tampoco la amistad, demuestra debilidad y muere con facilidad. Vas de la mitad de gente que esta presa es inocente, si matar es ilegal, Que hace afuera el presidente Los morenos y los latinos Somos más en el continente Desempleados, abusados Pero más inteligentes Los mantienen engañados Todos los que dicen mienten Trabajo por el mínimo Y nunca nos aumenten Mientras la comida sube Y la renta me reviente El galón de gasolina Cuántos dólares lo encuentran Aumentó la medicina No quitan el Medicaid Los cupones ni se digan Ladrones de gobierno Sin pistola y cuchilla Y los taches de tu sueldo También te le bolsillan Y que subieron de 60 a 105 Si te vuelve el tren Va directo pa'l precinto El sistema fue criado En contra de nosotros Aquí en Nueva York Cualquiera se vuelve loco El bloque está caliente Y no hay nada que comer Robando en la bodega Pa' en la casa resolver Todo puede suceder Y policías son corruptos Te agarran donde quieran Y te juzgan por su justo Las madres están de luto Pues su hijo es un difunto Se matan en el barrio Para controlar tu punto Para controlar tu punto Para controlar tu punto Mucha gente no crendió Hasta que está en una cama Con una enfermedad Que ni los doctores salvan Perdido en su mundo Y no escuchan la palabra La torre se cayeron Mississippi inundada Westwood no dice nada Encondido en la casa blanca No está llevando el diablo Arratra por su barranca Abran los ojos Que este juego no se tranca Cuando se termine No se salva ni el papa Esperando por un cambio Y todo sigue igual Trabajando y trabajando Sin poder promesar Si tiene la cura El sida no la quiere sacar Pues genera más dinero Tratando la enfermedad El bloque está caliente Y no hay nada que comer Robando en la bodega Pa' en la casa resolver Todo puede suceder Y policías son corruptos Te agarran donde quieran Y te juzgan por su gusto Las madres están de luto Pues su hijo es un difunto Se matan en el barrio Para controlar tu punto Para controlar tu punto Para controlar tu punto ¿Quién eres tú? Para decirme quién yo soy ¿Quién eres tú? Tú no estás donde yo estoy ¿Quién eres tú? No eres nadie Loquísimo graduado Experiencia de la calle Si tú no me conoces No te pongas a juzgar Solo soy otro animal Luchando en la gracia Aquí no existe la sonrisa Ni tampoco la amistad Demuestra debilidad Y muere con facilidad Si tú no me conoces No te pongas a juzgar Solo soy otro animal Luchando en la gracia Aquí no existe la sonrisa Ni tampoco la amistad Demuestra debilidad Y muere con facilidad Loquísimo Los ricos están viviendo En los Estados Unidos Nosotros estamos viviendo En los Estados Unidos No se siente ya la libertad Abro los ojos El pobre sigue más pobre El rico sigue más rico Esa es la vida de realidad Nadie sabe mejorar Todo sabe empeorar Loquísimo Mike Cadillac José José La realidad Francis dichtando nosotros Vamos a llegar al Partido Cor Com� ¡SUSCRé tonelístico! ¡Huscríbete al canal! ¡EsNO Huh master! ¡L тол Bean Costando! ¡ hook! ¡SUSCRé peptoate! ¡Huscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.